Por tu amor y por el mío Debemos terminar Nuestro amor es imposible No debemos continuar Las caricias que me diste En el aire se queda Un recorrido olvidar Le den amar mi corazón Yo te pido que me perdones Si el arco defendí Quedaremos como amigos Sin reproche y rencor Y aunque me duele decirte Pues que yo de ti me alejo Solo lo borré que buena Siempre fuiste para mí Aunque me duele decirte Pues que yo de ti me alejo Solo lo borré que buena Siempre fuiste para mí Hoy Hoy Como mañana también será La última oportunidad Estar contigo La última oportunidad Me hace triste Al saber que jamás Quede volverte a ver Porque yo No debo de ser Ni menos engañar A ninguna mujer Porque yo No debo de mentir Ni menos engañar A ninguna mujer No debo de mentir Y no debo de mentir Hoy, como mañana está el vecinal, la última oportunidad de estar contigo, la letra de este bar me hace tristeza, al saber que jamás he de volverte a ver, porque yo no debo de mentir y menos engañar a ninguna mujer, porque yo no debo de mentir y menos engañar a ninguna mujer. ¡Exacto, hombre!